Música Vamos a comenzar a hacer las góndolas para nuestro proyecto del carrusel fantasía y en el vídeo vamos a explicar como hacer una, en este caso vamos a hacer la color rosa y sería repetir el mismo procedimiento para las otras tres que las tengo aquí tanto para la azul, para la amarilla y para la verde Para cada góndola vamos a necesitar dos piezas de este tipo que tienen así una forma curva como de media luna dos piezas de madera de estas y dos de estas chiquititas luego la numeración la pondremos en texto porque este kit no va numerado pero bueno os la muestro para que las tengáis aquí vale, como empezamos, os voy a mostrar uno de los que tenga hecho de igual este mismo el azul están hechos en combinación con dos colores, es decir, un color claro y un color oscuro de papel texturizado y por dentro también va forrado con papel texturizado claro vale, que es el mismo que hemos utilizado para la parte de puerta van decorados con unas tiras doradas todo alrededor y luego llevamos, hemos hecho un montaje atrás una mariposa adelante ya despega, viste y en el lateral lleva una filigana pintada en blanca aplicada con foil y luego lo que es, bueno, la barrerita, la cadenita esta de seguridad que llevan las atracciones con un par de brats y con un trocito de cordón del mismo color que vaya todo un poco a juego aquí se me ha despedido una cosita voy a poner en blanco ¿qué adhesivos vamos a necesitar? bueno, pues vamos a necesitar los adhesivos de siempre cola de cuadernal, taki y cianocrilato para los detalles para los detalles también podéis utilizar pistola de silicona o podéis utilizar cola blog eso ya a vuestro gusto vale bueno, pues vamos a ello lo primero que vamos a utilizar como herramientas tijera, putter, perdón y tijera, una tijera de estas vale o un poquito más chiquitita también nos puede valer y vamos a empezar utilizando de los dos colores de rosa que yo voy a utilizar vamos a utilizar el claro, que sería el rosa bebé le damos la vuelta boca abajo para que el texturizado se quede por la parte de abajo y con la cola de cuadernal lo que vamos a hacer es pegar estas dos piezas de manera que se queden en espejo es decir, que se queden como se muestra en la figura las pegamos así en espejo para aprovechar un poquito más el papel pues podemos pegar una así y la otra meterlo aquí dentro con tal de que por los huecos nos quepa luego el putter ¿vale? a la hora de cortarlo entonces eso sería lo primero a realizar vamos a ir aplicamos un poquito de cola y lo pegamos una vez que ya lo hayamos pegado podéis utilizar una pegadora pero yo utilizo un poco de papel o un trapo lo que tengáis a mano para darle para quitarle un poco las arrugas y que se quede bien fijo podéis utilizar plegadora también bien como esto hay que cortarlo todo al ras con cúter y todavía va a estar húmeda a lo que es la cola lo que vamos a hacer es quitarle un poco todo el margen eso es y vamos a dejar que vaya secando un poquito ¿de acuerdo? hasta que podamos cortarlo vamos a ir de mientras como tenemos el papel claro vamos a ir forrando estas dos piezas la más estrecha sería el asiento y la más grande sería el suelo lo que es la base en el que os he enseñado antes este sería el asiento y esta de aquí abajo sería la base la base con que la forremos por una cara sería suficiente al ras siempre y cuando no forremos las pestañas para que luego nos encaje bien en la pieza y el asiento lo tenemos que forrar por las dos caras dando la vuelta por el contorno para que se tape también este capto vamos a sacar la pisalla como el ancho de estas piezas es 4,8 vamos a cortar un trozo de 4,8 sin contar las pestañas de este retal que teníamos aquí y el ancho este ancho de aquí serían 4 centímetros para que cubra todo completamente ahí eso es y serían 4 centímetros entonces cortamos otro trozo de 4 centímetros si le queréis dar un milímetro más por decir bueno lo repaso etcétera etcétera perfecto vamos a pegar vamos a pegar retiramos esto vamos a pegar por una cara vamos a pegar por una cara y lo pegamos y lo pegamos sobre esta cara y lo pegamos y lo pegamos ahí está en este como es más plano pues si le vamos a dar un poquito con la pegadora para que se quede bien en las otras en las otras en las otras al llevar más pulgas me da cosa que se clave la pegadora y que haga un agujero por eso lo lo dejo en papel vale dejamos que vaya secando y esta de aquí vamos a hacer lo mismo empezamos por un lado doblamos doblamos y pegamos por la otra cara vale para que se queden forrados los dos lados y aquí cortamos el ras y ahora con mucho cuidado porque está un poquito tierna para ir un poquito más rápido con el cúter cortamos todo lo que sobra vale y esta se nos queda forrada tanto por una cara como por la otra y por un canto vale pues una vez que ya tenemos hecho vamos a pasar a cortar estas de aquí con el cúter yo primero lo que hago es separarlas ahí están y con la tijera lo que son las curvas cóncavas las que hay conversas pero bueno las que hacen por fuera acaban por fuera con la tijera es más fácil cortarlo entonces le voy apoyando bien la tijera en la madera hasta que ya llega a una curva interior entonces ya me paro si se come un poquito la madera no importa porque luego ha forrado todo ya que por eso ya que por eso no os preocupéis vale vale pues una vez que ya hemos cortado lo que es toda la parte exterior la parte interior tenemos que ayudarnos con el cúter con esta cara con este color con el color claro en esta pieza tenemos que cortar todo el contorno hacer las muescas es decir cortar el cachito de las muescas y cortar este cuadrado de aquí este hueco pero luego con los colores oscuros no así que de primero hay que cortar todo completamente para que se quede la silueta tal y como está en madera siempre procurar el cúter bien afinadísimo si nos queda alguna rebaba con un poquito de lija se puede dar vale por aquí como luego vais sombreado va a ir sin problema vale y ahora como os he dicho voy a cortar las muesqueditas vale pues hacemos se nos tiene que quedar así y cortamos igual la otra cara perdón hay que vaciar este agujero perdón hay que vaciar este agujero probamos que esta pieza nos encaja perfecto muy bien y ahora ya si teniendo esta pieza de esta manera vamos a cortar la otra muy bien pues ya teniendo las dos piezas forradas con el rosa claro con el rosa bebé vamos a hacer lo mismo por la otra cara pero con el con el color rubor con el color rubor que lo tenia en el momento le damos la vuelta igual que este el texturizado para abajo y esto ya va a ser la cara exterior de lo que es la bómbola en este caso vamos a intentar colocar las piezas que las muescas por ejemplo la parte de abajo que no se meta a la cabeza por ejemplo de esta por aquí porque estas muescas si que las te vamos a tener que cortar completamente al ras es decir sin vaciarlas vale más o menos esta posición pues estaría bien que no interfieren una con otra vamos a hacer igual que antes lo vamos a cortar un poquito de marce vamos a hacer un poquito con este y un poquito de papel tapo o plegadora vamos a ir fijando bien todo vale en este caso como es la parte de fuera y como veis en las caras de fuera no se ve ningún tipo de muesca vale que está todo todo tapado aquí lo que tenemos que cortar es solamente el contorno lo único que cuando lleguemos a las muescas cortamos en recto en la parte de abajo pues recto de fuera a fuera que se nos quede ese cachito que es lo que va a tapar luego la unión de estas piezas de madera vale para que no se vean entonces vamos a separarlas y vamos a empezar a cortar igual la parte de fuera con tijera y luego ya la parte de dentro con cúcle y así así y así ¿Veis? esto es lo que os decía esa muesca he dejado el corte totalmente recto como si fuera la base para que luego cuando le demos la vuelta la base se quede completamente recta Así se nos tiene que quedar completamente la silueta, ¿vale? Se nos queda todo forradito, como os he dicho antes, si se nos queda alguna mosquita podemos lijar para ajustarlo bien a la madera, sobre todo en las curvas estas de aquí, que es donde es un poquito más complicado darle la forma, porque son muy chiquititos, y hacemos lo mismo con la otra cara. Muy bien, bueno, pues una vez que ya tenemos estas dos piezas forradas por las dos caras, y las chiquititas, y las chiquititas, yo voy a utilizar la Warm Lipstick de Distressing, que es un rosa, para ir sombreando todas las piezas por la cara clara, es decir, estas las podremos sombrear luego, pero la cara clara, como ya vamos a dejar montado la góndola, vamos a dejarla sombreada. Siempre, si tenéis tintas que estén más nuevas, etc., en un cacho de papel, hacer la prueba para que no manche mucho. Por si tenéis que descargar, en este caso, descargamos un poquito, y vamos a empezar a sombrear. Siempre muy suave, para que no haga manchas, ¿de acuerdo? Y vamos a sombrear, también, estas. En estas, lo vamos a hacer un poquito más de hincapié en los bordes, ahí, por si se viera un poquito en la madera, pues para disimular, para que se quede un poquito más oscuro con la tinta. Bueno, pues una vez que ya tenemos realizado esto, el sombreado, vamos a empezar a montarlo. Para ello, a ver, está, ahí, un poquito, este en ese botecito he echado un poco de taqui, yo, lo vendemos con la cánula, lo que pasa es que yo le he quitado la cánula, aunque es mejor, pero porque a mí con el roce del papel me da de enterar. Entonces, lo he dejado así con este pitorrito, pero con la cánula es mejor, ¿de acuerdo? Le vamos a echar un poquito dentro, tampoco mucho, ¿vale? Porque como va a ir a presión, y esta, esta pieza, aquí es donde le hemos echado cola, y esta pieza tiene que ir el forrado hacia los huecos, hacia esta curva. Encajamos, ahí, apretamos aquí, eso es. Y ahora, en el otro lado, vamos a poner la otra pieza. Eso es. Ah, sí, se nos tiene que quedar así. Ahora, para ya que vaya cogiendo más consistencia, le vamos a dar en las muescas de abajo, un poquito de cola, aquí, justo en la esquina entre el papel y la madera. Esto está aquí, ahora no sé si lo he dicho. Y lo vamos a pegar, ¿qué tal el papel que dé mirando para arriba? Ahí. Vale, el siguiente paso, tenemos estas dos piecitas chiquititas, estas no van forradas, ¿por qué? Porque luego, cuando ya forremos toda la capota, se van a quedar tapadas, ¿vale? Entonces, estas no es necesario taparlas. Vamos a darle en la muesca de arriba. Y las pegamos. Y las pegamos. Y vamos a hacer lo mismo con la muesca delantera. Veis que chulo va a quedar el jugo de los cuatro. Vale, mientras esto va secando, vamos a ir cortando el papel necesario para la capota. Como va a ser en papel claro, en el rosa bebé, medimos de borde a borde, salen unos cinco centímetros y medio. Venimos con la plegadora y cortamos cinco centímetros y medio por todo el largo del papel. De acuerdo, esto es lo que va a hacer, en una pieza vamos a forrar toda la parte curva. Pero como el texturizado se va a quedar por fuera, lo vamos a poder sombrear después, la zona lisa es la que se va a quedar por dentro. Entonces, antes de ponerlo, no sé si se carta bien que lo sombrea un poquito, voy a poner el amarillo sobre el cuerpo. ¿Veis que he sombreado por aquí, por esta zona, un poquito? Lo que vamos a hacer es sombrearlo por la parte lisa. Esta es la texturizada, pues por la parte lisa, con el color correspondiente. Luego os diré qué colores he utilizado para sombrear, tanto el azul, el verde y el amarillo. Vamos haciendo círculos. Y con una parte delantera vamos a sombrear este borde. Vamos a utilizar un par de pinzas chiquititas, si tenemos por ahí. Y vamos a empezar a forrar, si el carro es así, vamos a empezar a forrar por la parte de arriba. Entonces, le vamos a dar un poquito de talque aquí a esta pieza de madera. Si veis que no está muy seca, pues esperáis a que seque un poquito, ¿vale? Dependiendo de la cola que le hayáis dado, dependiendo de la temperatura que haga, etcétera, etcétera. Y este extremo, que es el que hemos pintado, con la texturizada para acá, lo vamos a pegar justo al ras, tanto al ras de los lados, como al ras de la pieza por aquí arriba. Lo ajustamos bien. Es importante que esté muy ajustada esta pieza, porque si queda torcido, a la hora de combar, se nos va, a la hora de ir forrando toda la curva, se nos va ir torciendo, entonces se nos puede quedar algún hueco por los lados. Por eso es importante que esta pieza esté muy bien centrada. Sujetamos un poquito con pinza y sujetamos un poquito con otra pieza. Vale. Como estamos sombreando, como hemos sombreado la parte de dentro, le vamos a ir dando un poquito de forma y más o menos, aunque yo tengo la pinza y se queda por aquí un hueco, porque tengo la pinza en un momento, pero más o menos vamos a ver por dónde va a caer el asiento. Entonces, con el cúter, o con un lapicero mejor, yo ahora mismo lapicero no tengo, pero bueno, haré la marca con el cúter, con el lado que no corta. Vale. Aquí se me ha quedado arañado, vosotras, si habéis hecho con un lapicero, pues os quedará la marca del lapicero. Y vamos a sombrear desde esa marca para arriba haciendo círculos. Esto es para que el asiento tenga también un poquito de sombra en el respaldo. Es la manera de calcularlo. Siempre haciendo círculos. calcularlo. Eso es. Ahí va. Este yo creo que ya habrá pegado. Muy bien. Pues ahora veis, por ejemplo, si yo ya lo presento que no tengo las pinzas, en la parte de dentro veis que se queda sombreado justo por encima del asiento y estos cuerpos. Son detallitos que no es que sea necesario o necesario, pero son detallitos que luego, a la hora de tener todo el proyecto finalizado, le dan mucha personalidad. Antes de pegar, es decir, lo presentamos bien, le damos la vuelta y más o menos hacemos una marca a la mitad, a la mitad de la base. Y esto con la tijera lo cortamos. ¿Vale? Y reservamos esta pieza. Bueno, pues ahora con el aplicador vamos dándole cola a toda la parte, a todos los bordes de la pieza y hasta la mitad de la base de abajo y vamos forrando todo el respaldo de la góndola. No echéis mucha cola, es preferible echar poquita porque si no, luego los restos se van a ver y esto sí que va a ser difícil quitarlos. Si lo hemos pegado bien, si lo hemos pegado bien, al estirar, nos va a quedar totalmente bien puesto, sin huecos y totalmente ajustado a lo que es la silueta de la góndola. ¿De acuerdo? Ahí. Perfecto. Vamos a esperar así un poquito para que pegue en la base. Eso es. Vale. Ahora, con la otra, con el otro trozo que nos ha quedado, que ya teníamos sombreado por dentro, vamos a sombrear este borde de aquí. Por fuera, por el texturizado. Le vamos a dar, lo metemos igual con las esquinas un poquito y es repetir el mismo proceso pero desde esta de aquí forramos hasta aquí, forramos toda esta curva y forramos justo hasta donde la marca que tenemos en la otra base porque esto va a ir pegado al carrusel y no se va a ver. Vale. Esto ya es más difícil de meter el botecito. Lo voy a echar un poquito así y con el dedo lo extiendo bien esto. Yo utilizo mucho los dedos, ¿vale? Para todo esto lo único que siempre quitar la cola porque si no se van a quedar marcas en el papel. Repetimos proceso. Lo mismo, igualamos a esta pieza que el borde nos quede perfecto y ahora aquí tiene que ser piezas chiquititas, Porque si no, no nos va a dar. Ahí. Ahí. y vamos a dejar que seque un poquito y seguidamente ya le podemos, mientras están las pinzas puestas, le podemos ir dando con mucho cuidado la forma y decir, bueno, pues más o menos está por aquí, voy a hacer una marquita y corto el sobrante y sería repetir eso sí, hay que quitar las pinzas antes de cerrarlo, porque si esto lo cierras luego ya mi manera de quitar las pinzas por aquí, se te quedan ahí atrapadas, entonces primero que seque, quitamos las pinzas y luego ya lo vamos forrando para dejar que seque lo que voy a hacer ahora es ir cortando las tiras de dorado veis que todos llevan una tira de dorado a cada lado cubriendo lo que es todo ese contorno negro que se ve de la madera os vale cualquier tipo de cartulina la que tenemos nosotros o cualquier cartulina de papelería y lo que vamos a cortar son dos tiras de medio centímetro de espesor de medio centímetro de ancho con 40 centímetros nos valdría para cada lado pero si nos llega el papel en vez de cortar dos tiras de 40 centímetros cortar 4 de 30 os va a sobrar un poquito más pero así seguro os va a dar para cubrir todo aunque lo tengáis que cubrir en dos veces la mitad y la mitad ya tenemos aquí cortadas las dos tiras doradas ya dejalas aquí reservadas y quitamos con cuidado quitamos las pinzas y ahora ya si corramos toda la toda la la vagoneta vale aquí mirad por ejemplo a mí se me ha ido un pelín si me doy un pelín tengo aquí como una especie de rebaba pues eso o con la lija si es algo muy chiquitito porque tenemos que entintar y si no pues con el cúter o con la tijera mismo como es por parte y por fuera le quitamos ahí si por lo que sea se nos ha abierto como a mí en este caso un poquito la esquinita le damos un poquito de de cola y pegamos no pasa absolutamente nada de acuerdo bueno pues una vez que ya tenemos hecho esto antes de poner la tira lo que vamos a hacer es sombrear toda la zona todas las aristas por fuera luego volveremos a sombrear un poquito ya con la tira puesta pero de momento podemos ir sombreando con la tira puesta De acuerdo, pues ahora ya sí vamos a pasar a pegar las tiras, entonces vamos a pegar por un lado y luego por el otro, vamos a empezar a pegar la tira justo aquí, aquí en esta parte, al borde y bordeando absolutamente todo. Empezamos, a ver si lo veis bien, aquí, aquí, justo ahí, donde está el papel cortado de dentro, ahí es donde vamos a pegar. ¡Gracias! Vale, pues vamos a hacer lo mismo con el otro lado. Bien, pues ahora vamos a dejar que vayan secando, una vez que ya hayamos puesto las tiras doradas, vamos a dejar que vaya secando la cartulina y de mientras vamos a utilizar pintura blanca y vamos a pintar la filigrana, esta que lleva aquí de madera. En vuestro kit vendrán unas cuantas, pero vamos a coger una, son todas, todas tienen la misma forma, vale, porque van en diversos, en diversos sitios de el carrusel, pero cada góndola lleva una, y si veis, todas miran en esa dirección, porque el carrusel va a irse en este sentido, va a ir dando vueltas en ese sentido, entonces solamente se va a ver esta cara y por eso la decoramos nada más que esa. Tenéis que pintar con pintura blanca acrílica, con chalking, con spray, con lo que tengáis, una pintura blanca, yo voy a utilizar la blanca americana, blanco titanio, por esta cara, esta cara es la que va a ir aquí puesta, entonces tenéis que pintar toda la cara y tenéis que pintar todos los bordes. Podéis utilizar una esponjita para pintar la cara por lo menos. Vale. ¡Gracias! ¡Gracias! Vale, vamos a dejarlo que seque un poquito y ahora ya continuamos decorando esta pieza que va con un poquito de tinta y con un poquito de poli y así yo limpio todo esto. Vale, pues cuando ya hemos pintado la filigrana, ya la tenemos seca, por la cara que se va a ver, lo que vamos a hacer es... ...es sujetarlo que si no tengo el ventilador y se va. Con un trozo de esponja, vamos a aplicar un poco de Taki, por un lado plano. Lo vamos a aplicar bien, así extendiéndolo por toda esa cara, que no se quede muy cargado, es decir, que no se quede muy blanco, y se quede como si la esponja ya lo hubiera solvido y vamos a esponjear esta filigrana. Con un trozo de foil, lo vamos a posicionar esto por encima, apretamos y quitamos. Volvemos a repetir el proceso, se va a quedar el foil pegado nada más que por las zonas que haya caído Taki. Entonces va a hacer como un jaspeado metálico, que a mí personalmente me gusta mucho darle estos coches. Si le damos más cantidad, pues se va a quedar evidentemente. Más poco, vamos a dar un poquito. Eso es, voy a acercar ahora a la cámara. No sé si se verá bien los brillos que puede tener. Con el foil es un brillo metálico. En la cámara a lo mejor no se ve mucho, pero en vista se ve bastante. Y con el mismo color que hemos sombreado lo que es todo el carromato, la góndola, le vamos a dar unos toques para que este blanco tenga unos reflejos del mismo color que la góndola. Cada uno con su tonalidad. Y así se nos queda un poquito rosita y hace juego con la góndola. Lo vamos a pegar, es decir, nosotros tenemos que mirar la góndola, si yo la estoy mirando por aquí. El lado corto, el lado de abajo, se nos va a quedar a la izquierda, ¿de acuerdo? Es decir, cuando lo miréis, de frente lo tenéis que mirar así. Y en este lado, lo vamos a pegar, ahí. Aquí es donde tenemos que pegar. Así. ¿De acuerdo? Le damos unos puntitos. Así se nos tiene que quedar. Que es como está quedando con el resto. Vale, vamos a pasar a decorar la parte de atrás. He utilizado... Bueno, aquí están cortados porque lo he hecho en cada uno. Voy a ponerlos aquí delante para que los veáis. En cada uno he utilizado puntas de distinto. La página que he utilizado en la colección es esta, que te vienen unas cuantas puertas. Te vienen unas puertas, te vienen helados, te vienen una jarrita... Entonces, he procurado utilizar el tag que predomine ese color. En este pues he puesto la puerta amarilla, en este puesto el helado azul, en este puesto uno de los árboles y en este voy a poner la puerta rosa. ¿Qué es lo primero que hago? Bueno, pues cortar el tag que voy a utilizar. Voy a utilizar este, para el vagón rosa. Estos tags que he puesto aquí, los cortaron a medida. De alto miden 5,5 cm y de ancho miden 4,5 cm. Entonces, una vez cortado este tag, para que se quede a 4,5 cm de ancho le tengo que quitar 1,5 cm a cada lado. Me vengo con la pizalla. Un centímetro y medio por aquí. Y un centímetro y medio por aquí. Y luego, ya veo que es el motivo principal que le quiero dejar. Por ejemplo, en este tag le puedo dejar el erizo y la jarrita. O le puedo dejar las flores y la ventana. Yo creo que me gusta más la jarrita, con el erizo abajo. Entonces, como esto mide 5,5 cm. Me vengo para acá. 5,5 cm. Desde el borde de abajo. Y lo corto. Muy bien. Este es el tag que yo voy a utilizar para ponerlo de decoración en la parte trasera. Lo que yo hice con la corner chumper, si tenéis una, da lo mismo. Que tenga un poquito de forma en las esquinas. Yo utilicé la amarilla, el 1 octavo. 1 octavo no, perdón. El 3 octavos. Le redondeamos las esquinas. Y con la tinta, sombreamos todo el borde. Una vez que ya está sombreado, lo vamos a pegar. Así. Un poquito inclinado. Entonces, como que le demos pegamento en la esquina de arriba y en la esquina de abajo, me quedaría suficiente. Sería suficiente con eso. Le podéis pegar todo, si queréis, pero con que vaya en la esquina de arriba y abajo. Como va con curva, ya se va a quedar pegado todo. Me voy a guiar con otro, para que se queden todos, más o menos, a la misma altura. A ver si se sucede hasta aquí. Ahí está bien. Para la decoración. Le voy a poner dos ponzones rosas y uno gris. Le voy a poner una mariposa pequeña, igual que los otros. Voy a decorar con cinta rosa. Todo que vaya muy, bueno, muy igual, muy a la par. Voy a utilizar cascabeles rosas. Y me faltarían, por aquí, las mariposas grandes rosas. A ver, tiene la rosa, que también le voy a utilizar. La mariposa grande. Vale. ¿Primero qué vamos a hacer? Bueno, pues primero voy a pegar los tres cabeles. Entonces, como aquí tengo algunos rositas, voy a ver cuál le queda mejor. Yo creo que el oscuro, para que destaque un poquito, le voy a poner este que es un poco fucsia. Uno grande y de 14 milímetros. Y estos que son de 8 milímetros, voy a utilizar dos rositas. Lo que vamos a hacer es, con un trozo de cordón, le hacemos un nudito. Yo le he hecho siempre una gotita de cianocrilato, muy poquito, para que el nudo ya no se deshaga, para que se quede bien pegado. Y le cortamos el sobrante justo al ras. Eso es. Y repetimos, ahí se queda así, colgadito con la cuerda. Y repetimos el proceso con los otros chiquititos. A lo mejor en estos, dependiendo de la cuerda, nos puede costar un poquito más meterlos. Esto se ha centrado bien. Esto se ha centrado bien. Yo paras. Algo. Y ya está listo. Y ya está listo. Bien. Lo primero que hago es poner el grande, que más o menos juegue como el resto, por el borde de abajo. Aquí arriba corto, que es donde va a ir la mariposa, los pompones y todo eso. Le doy un puntito de cianopilato muy poquito para que no cale el papel. Y luego le pongo los dos pequeños, uno al lado y el otro al otro. Y ya está listo. Vale. Una vez que ya tengo puestos los pescabeles, un par de trocitos de cinta. Y bueno, ponemos primero una. Una vez que me ha pegado este al dedo. Cortamos por aquí. Y ponemos otra. Un montaje que bueno, que esto ya lo podéis hacer un poco a vuestro gusto. O sea que esto es... Yo lo he hecho así, pero esto es decoración. Y ya está listo. Vale. Con el cordón, de nuevo, vamos a cortar otro cachito y vamos a hacer como una falsa gafada. Es decir, lo que es como si fuéramos un falso nudo, un par de argollitas con un poquito de cianopilato. Esto no hace falta hacer el nudo, el nudo aposta. Y ya está listo. Y vamos a poner el nudo justo donde hemos puesto todo el montaje. Con este pegamento, sobre todo, tener mucha limpieza en las manos, es decir, que no se quede conseguida porque como dejéis la marca por algún lado, ya la hemos liado. Y ya está listo. Ahora, una de las mariposas pequeñas. La vamos a pegar aquí arriba, igual que están en el resto. Podéis utilizar también con la blog, silicona caliente, lo que queráis. En esto no hay una norma estricta sobre cualquier cosa. En esto aquí ya un poquito de libertad. Vamos a ponerle los tres pompones y voy a poner el gris. El gris y el rosa me parece que combinan muy bien. Hay gente que no le gusta, pero a mí me parece que combinan muy bien. Vamos a ponerle un poquito más hacia abajo. Vamos a ponerle un poquito más hacia abajo. Bueno, pues lo que es la parte de atrás ya estaría realizada igual que el resto de carry coches. ¿Qué me quedaría hacer? Poner la mariposa de delante, que es simplemente darle un poquito de forma y pegarla. Y hacer la cadenita de seguridad que lleva. Con un par de brats. Vale, como estos son muy oscuros. Y como tengo foil, pues le voy a dar en lo que es la cabeza un poquito de cola de Taki. Y le voy a aplicar un poquito de foil. Entonces, como tenía por aquí. Y ahora con la tijera o con un alicate, lo que voy a hacer es cortarle las patas. Para quedarme con la cabeza nada más, porque lo que no quiero es agujerear el... Ahí. Vale. Aplazo un poquito para que el resto de atrás se quede escondido. Y ahora con un cachito de cordón, vamos a ponerlo en su lugar. Vale. Si se nos ven algunos bordes blancos de la cartulina, luego, mientras seca eso, le podemos dar. Vale. Y ahora lo ajustamos. Y cortarle un poquito para que caiga, para que tenga más o menos la misma caída que el resto. Y ahora, colocamos las cabezas de los brazos justo encima del cordón con una gotita de cianopilato. Si tenéis pincitas, pues lo podéis. Yo con la cinta no me baño. Pero... Si tenéis pincitas y os apañáis... Perfecto. Ahí uno. Y aquí... Otro. Opa. Me ha quedado... Perdón. Perdón. Ahí está. Bueno. Pues ya podríamos dar por finalizado... Perdón. Me queda poner la mariposa grande. Bueno. Me voy a dar un poquito de forma... Ahí está. Ahora ya sí que sí. Ahora ya se puede decir que está finalizado todos los carromatos que lleva el tío vivo. Que este le he llamado carrusel fantasía. ¿De acuerdo? Y os voy a comentar los colores que he utilizado para el resto de cianopilato. Como hemos dicho, para el rosa se utiliza el color rubor y el rosa bebé. Para el verde hemos utilizado el kiwi. El tiwi y el aloe vera. Para el azul hemos utilizado el azul pastel y el azul hielo. Y para el amarillo. Para el amarillo. Para el amarillo cuando le tenía aquí. Para el amarillo. Ahí está. He utilizado el mostafa y el amarillo pastel. Esas han sido las combinaciones de colores que hemos hecho para tener los cuatro carromatos. Así que continuamos con el tutorial y en este caso ya nos meteremos con la estructura principal. Con la estructura principal del tío vivo.